Música 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 verdad? si, mi cuento no me encanta lo que si, pero no tiene lo derecho pero lastima que es tan comprometido si, ahi si y ahi pues no se puede hacer nada y ahi ya se le cerraron ah, pero no se sabe si los dos congenian y se gustan pues no vaya como le digo que vaya a venir a muer y me quiera no se mide el pecho si, mas que usted ni la conoce imagínese la puedes encontrar y platicar y decirle ah ya me gusto un muchacho si, no cual, que mara eso si, ahi si esta bien bien complicado mas como la gente era una rapida rellenera del puente si, y ya de ahi no van a decir que solo platicaron sino que hasta la mano se agarraron un beso como la gente siempre inventa pues no, mejor no, mejor estoy bien así como estoy verdad que si viene y me agarra el pelo de agua por eso le digo que va a buscar problemas no, si, imagínese que tu no conoce usted primera vez pero es un amor a primera vista un amor a primera vista bueno vamos a ver si llegamos a la Olga pues vamos pues que no hayamos caminado de por gusto ahi no, ojalá que haya usted vamos a pasar ese rellito si, vamos a pasar el rellito si, vamos a pasar el rellito si, vamos a pasar el rellito y a donde quiere ir después a la vez a la vez en esa casa ah bueno y cuando quiera venir ya conoce por ejemplo la traje no, yo siempre no mucho me voy a acordar creo que es hostilidad me voy a perder ahí en el camino esta bien complicado ahí si, esta bien enojo no me voy a perder si, nunca llegue si conocía a los papas o no? ah, los papas los papas los papas, si por abajo la olga es un documento de los papas si ah le queda a los policiales a la primera vista si le cae si le cae si le cae si le cae si si ay 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 mene buenas 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 amigas que tal? y es que la traje voy a dar a no verla si estaba necia que quería venir en serio si, como ya nunca había venido por acá no, ni una vez había venido siente, siente siente que ya cuando quiera venir vaya puede venir solo pero dices que no es el viaje no ay y aquí me pierdo le digo yo peligroso si me pierdo si y que tal como ha estado? pues bien gracias a dios si, yo desde que ya ves que salimos ya no la vida si, por este solo por mensajes por hoy le di 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 como desde aquella vez si, tenés razón si, como por mensajes no es lo mismo no es lo mismo si, por eso y por eso le dije yo este de que te quería venir a ver va? no, no yo quería venir a conocer por aquí igual yo si voy donde ella yo me pierdo si, ahí pero ni la madre la conoce ahí no, no pero no es como aquí aquí es bien construido aquí es bien solo y pero viéramos lo que pasó se pasó se pasó calles todo volado por allá por allá vimos a 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 ah no no ¿ESS bueno pues que tal hola oye que tenemos por aquí queрасa sorpresa yo hubieras habido me vengo antes esta es una amiga de vosotras ojalá que sea mía también porque así como esta es guapa que tal vez se la hace por aquí que la trae por aquí voy aquí visitando usted a Olga a Olga ¿por aquí o se ha venido con alguien? con Mariela Mariela, ¿por qué no me avisaste? porque está en la roba por aquí acordate que no siempre contamos con tener la dicha de alguien guapa si verdad, va que viene un bien pero si el servicio lo hubiera allí compañía también no, hubiera no mucho también le hubiera servido ah, o sea que yo entiendo ella porque y que tal no me hubiera traído aquí a la casa de hoy me interesa, pero donde quiera que hubiéramos ido ya lo hemos pasado es un culpado que te tengo que hablar si, ya lo estoy viendo no, lo que pasa es que no todos los días tenemos la dicha de de tener cosas lindas por aquí va entonces de aprovecharlas porque vean, vemos que yo sí solo es un culada de amistades tengo si, ¿no? yo sé y tiene pojita sí, igual el 2, es un culada de... ah, mira, hay un frío aquí ¡amigo, amigo! no, ellos saben y ellas saben y por eso no, pero tal vez al regreso ya vamos a ver ah, ¿me puede ir a dejar? también, va Ah, pero ahí depende yo, sí. No, pero después platico con vos, pero ahorita voy a platicar con ella. No, yo te voy a dar la oportunidad. No, sí, pero depende si ella quiere. Ay, ¿por qué no voy a querer? ¿por qué me voy a dejar? Eso sí está bien, pero si nos entretenemos por el otro lado. No, no importa. Yo quiero platicar con ustedes muchas cosas. Para conocerlos un poquito más. Ah, de verdad. Y hablando de conocerlos, ni el nombre ni alguien. Uy, sí, ni se han presentado. Usted ni me ha dicho un nombre también. ¿De cuál le digo? ¿Cuál de todos? No, de mucho gusto me llaman Sebastián Yatra. A mí me quiero... Sebastián el congrejo. ¿Y cómo me llaman? Roxana. Me va a entender Roxana porque cuando uno ve algo y se presiona, se pone hasta nervioso, yo sé qué le pasa. No, pues sí, ya le eché de ver que está bien nervioso. Sí, porque la verdad pues casi nunca tengo gusto platicar con alguien como usted. Ay, de verdad. Sí, eso que está nervioso. No, por eso le digo, porque a veces... Un poquito, ¿sabes? Un poquito, pero parece un poquito. Un poquito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que Roxana le ha gustado? La verdad, sí. Bien, yo digo casi usted. Sí. Ojalá que no vaya a ser hasta la última vez que nos vemos. No, fíjense que ahora seguí. Voy a estar pidiendo aquí el melón, ¿no? No, lo que... Sí, lo que vamos a hacer, como ya para la próxima, yo la voy a ir esperando o no este... Ya no va a venir la pobre tú. Ya no va a venir. Ya no va a tener chat. No, también tengo que venir aquí también. No, sí se puede, con tal de que ella esté bien. Acuérdense que mi meta va a ser mi misión es que ella esté feliz. Ajá. Todo hombre, todo caballero, pues tiene que hacer sentir bien a las mujeres hermosas como ella. Ah, exactamente. Tengo que... Tiene que complacer ahí en eso, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasó? No. No, pero no siempre es hoy así, no siempre. No, es que así tiene que ser. Así tengo que ser, pero no voy a pensar más, ¿no? No, tampoco. Pero la verdad a mí me gustaría que platicáramos más a solas, más que nada. Porque hay cosas que no es conveniente, hay cosas que no es conveniente que queden testigos. No es por haber detenido a nadie, pero... No, si es por nosotros, yo ahorita no oigo tengo yo de pescado. Ay, entonces, ¿cómo escuchaste que dije eso? No escuches, porque en el momento no lo entendí. Pero ahorita no, luego hay una tumba. No sé, no sé, no sé si usted quiere que platicáramos más. Bien. Si se puede, aquí va. Si no, usted vamos a hacer programas. Sí, vamos. Ay, con permiso, chica. Ay, con permiso. No, no. No, no, no. Pues... ¿Vienes de México? ¿Por qué? Primera vez. Primera vez. ¿Como yo aquí? Primera vez. Ay, yo, ¿por qué le dije a esta madera que me viniera a hacer campanilla? porque yo no conocía aquí no, si no hubiera salido esta va a ser la última vez que se va a andar solita porque yo no quiero esa gente bonita así que no queda sola por las calles porque en este tiempo son pocos los hombres como yo que quedan y entonces pues tengo que velar por la gente hermosa más por, así como digamos específicamente como usted va ay si, no yo venía con algo como de miedo porque en las calles piden sola si, no, eso ya no se lo recomiendo no andes sola porque si no vaya a ser que va a salir alguien más avisado en mi, alberta todavía si sabes que voy a hacer si, la verdad que si le dije yo a Mariana que a mí no quiere esa compañía de venir aquí pero que dijiste si esta plática no la dejamos solo al vino que después de eso nos seguimos conociendo un poquito a poco que tal, hacemos una buena amistad y ya después de amistad nos podemos pasar luego a otra clase ah, pues si, seria bueno pero, pero siempre no seria siempre en Puerto Rico no contarle muchas cosas porque perdemos guardar el secreto aunque sean amigas suyas pero para evitar los problemas con sus papás o siquiera aunque más allá pues esta puede platicar con ellos las cosas se dan con el cielo jajaja ay usted ay usted me asusta como esta diciendo porque si en realidad uno cuando se enamora pues tiene que decir lo que siente uy, estas enamorado de usted o que? tal vez no creí en el amor a primera vista pero ahora si lo creo a ver porque tal vez jamás había encontrado a alguien tan hermoso como usted si, por eso es no voy a pensar que con todo esto entonces estas enamorado? bueno y aqui te vengo a hallar a vos no? y que estas haciendo? y aqui pasaba mamá a visitar a la Olga y aqui esta una amiga que estaba platicando ah si va que eso te gusta? como que no te he oido yo que me guias pepo? y el que si y que somos vos? ni te acordas ya es verdad? este bien este bueno la voy a presentar ella es Roxana y Clarice no yo le estoy preguntando por que es ella que es mia soy la esposa a usted pero ella anda de sinvergüenza mira que desgraciada ella me cuenteandome y que no se que dice es que ella así es solo sinvergüenza no hombre no discutan no discutan hombre cuidado de la niña no tener que ella tiene que tener algo que tiene niña pues no que haya andar este con esta gente por que no? mejor este platicamos tranquilo los tres yo solo estaba platicando con ella de que estaba bien oscura la tarde de que pueda que llueva ajá yo no oí verdad? no se si escuchaste si estabas algo cerca pero yo eso le estaba diciendo a ella si si eso aconsejo ir yo si es bonito no es bonito estar enamorado mejor no me digas nada estábamos platicando que yo le preguntaba a ella si alguna vez se vi enamorado y ella me dijo que si que estuve enamorada y yo no quiero oír eso yo te estoy diciendo a vos lo que vos estabas diciendo que cuidado de que hay algo en la casa no tienes lo que tengo que andar ahí para arriba y para abajo no hombre eso lo pasaba saludando no es lo que pero ni así cuida a su niña no es lo que estas pensando no es si tiene el otro ay no dios mio ojalá no me vaya el otro hombre asi igual es que como hombres así no estamos haciendo nada malo platicando no lo que pasa es que vos es un gran sinvergüenza y usted sabe que la quiero no hombre no tiene que ser asi si no estaba haciendo nada alguna cosa mala escuchaste vos pero no estaba haciendo eso usted sabe que la quiero y siempre estoy al pendiente de la niña no sea mentiroso no sea mentiroso a mi me toca todo el cargo ya le dije que a mi me toca todo el cargo de los dos niños y usted ahí conquistando a otras mujeres lo que no tiene que hacer platiquemos tranquilo hombre no se altere usted tiene que entender si no me toca porque no me gusta que me andas tocando para hablar con otras mujeres si estaba platicando pero no estaba haciendo nada malo bueno porque vine yo si usted no hubiera venido yo no soy capaz de hacerle eso a usted como yo le voy a mentir porque sos un gran sinvergüenza por eso lo se no me digas si hombre si el sinvergüenza aquí es otro yo no soy si no te conociera no dijera yo eso ni te creiera todo pero te conozco como todo es que tiene que creerme no se altere porque esto le va a afectar usted tiene que creerme a mi y como te voy a creer si no me demostras vos que confía en vos es que por eso porque usted no me deja que le explique ella pues es una amiga que estaba ención de Olga y yo pasé a saludar no mas si pero a las amigas no le andan hablando cosas de amores es que no le estaba hablando cosas de amor como que no ha oido no no le estaba hablando y no estoy sorda ni ciega tampoco no pero usted pues se imagino cosas cosas que no están pasando no 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 si usted sabe que la quiero o la bote si hombre como que no veo lo sinvergüenza que es allá los pobres niños aguantando llorando a él y él por aquí y baboteando pero por eso si yo ya iba a trabajar iba ahorita si a trabajar de anda no por eso no se enoje usted sabe que la quiero quítese no se enoje si bien hombre ahorita no lo quiero me voy a ver bueno pero espera yo mejor me voy para la casa pero vamos ay bella usted que hace ah entonces no se va a ir conmigo vámonos mi amor vamos a cuidar los niños ven así por un modo usted sabe que la quiero bueno y si todo si me queda no se enoje 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 no se enoje